¡Hola! 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 Bienvenidos una vez más a un nuevo Seba Rock. En este caso estamos nada más y nada menos que en la productora donde Catupecumachu graba y produce sus discos porque nos vinimos a charlar precisamente con dos de sus integrantes de esta banda que se va a estar presentando en nuestra ciudad. Sí, Macabre y Agustín dialogaron con Seba Rock. También te vamos a presentar Banshee, una banda que estuvo en las noches Seba Rock, una banda platense, así que acomodate, destapamos una cervecita, arrancamos los motores. Esto es Seba Rock. Banshee es una de las bandas de nuestra ciudad que tiene una propuesta musical interesante y se estuvo presentando en las noches Seba Rock. Dialogamos con sus integrantes. Entérate, conocen, de qué se trata Banshee. Estamos con la gente de Banshee que también va a estar presentándose y tocando junto a Giros. Bueno, gracias por charlar con nosotros y bienvenidos a Seba Rock, ¿no? Ya todavía no habíamos charlado una de las tantas bandas que nos faltaba y bueno, gracias, pero primero les quiero agradecer porque me hicieron el regalo de esta hermosa remera que ya la voy a estar usando, ¿sí? Yo las remeras una vez que me las pongo no me las saco más, soy de eso, es que se les pega, ¿viste? Buena suerte las nuestras, son remeras que son para cábala inclusive. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, espectacular. Por suerte, con ganas de tocar, a ver cómo sale. Primera vez que tocamos acá en este lugar, con los chicos de Giros ya tocamos un par de veces que ya son amigos. Bueno, nada, la verdad con ganas de mostrar un poquito lo que hacemos esperando que llegue más gente, así ya podemos arrancar. El formato nuestro inclusive es como más chiquito, es más reducido, es más acústico. ¿Cómo sería eso? A ver. Y mirá, tenemos al senor que toca percusión, un cajón, una tumbadora, unos platos, somos tres voces, un pianista y yo con la guitarra y la voz. ¿Verdad? ¿Qué propuesta interesante esto? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? Y surgió de nada, de que no teníamos nada y dijimos, bueno, vamos a meter un cajón a falta de percusión y dijimos, no sé, estamos... Arrancaron con un cajón de manzanas y ahora tienen uno. Manzanas, claro. No, no, tenía buena acústica el cajón de manzanas, entonces, bueno, vamos a poner una tumbadora y fuimos sumando así de a poco para buscar, también un poco buscando un sonido propio, ¿no? Porque batería lo tiene todo el mundo, es más complicado el tema de transportarla, porque como éramos algo simple, básico, una banda sencilla, una batería iba a hacerte una movida y optamos por esa formación y está bueno también, a la gente le gusta mucho eso, la austeridad de la formación de la banda. ¿Las letras de qué hablan? Mirá, son bastante variadas ahora, en un momento las escribo yo, las letras. En el momento todo para el amor, el desamor, buscaba un poquito más eso. Y ahora, si bien no son letras testimoniales, porque estoy lejísimo de una cosa así, nada, qué sé yo, apuntaron un poquito de lo que es la vida de cada persona. Hay una canción que me la escribí pensando en mi hermana que es bailarina, hay una canción que me ayudó, de alguna manera me la hizo escribir mi nena, o sea, que tiene 11 años ahora. Estábamos volviendo con la guitarra y ella me empezó a decir cosas y yo le iba dando un poquito de forma, por una cuestión de la métrica, para que... Bueno, nada, es uno de los temas que más le gusta a la gente, esa canción casualmente. De infantil no tiene casi nada. Y bueno, no sé, mi nene ponele, yo tiraba una canción, yo no sé poner títulos y ellos me ayudan, ¿entendés? O sea, Martina es la que me ayuda con la composición de la letra y Santi con el tema de los títulos. Y después vengo y les tiro toda la masa que tengo, se la tiro a ellos. Y a él le dan la finalización. Ya dice cocina, al horno, al horno. Bueno, le damos ahí 15 minutos, vuelta y vuelta y queda lindo. Queda bastante bien dentro de todo. Bueno, ¿hay algo colgado en las redes sociales para que la gente los pueda buscar, conocer? Tenemos en Facebook, ¿cómo es? Banshee Rock. Sí. Banshee Rock. La fanpage. La fanpage. En YouTube también hay algo, que de Facebook te manda a YouTube. Bueno, a conocer entonces. Sí, sí, está bueno. Hay material, uno de los temas que grabamos en estudio y más que nada en vivo, que es lo que más tenemos. Bueno, a conocer entonces, les agradecemos. No, nosotros les agradecemos. A ustedes la primera vez que vamos a estar es una entrevista. No podemos creerlo. Esperamos que se vuelva a repetir y que Dios quiera estemos mucho más arriba nosotros y podamos seguir teniendo entrevistas con ustedes. Eso también estaría buenísimo. El trabajo siempre se logra, así que les agradecemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La gente de Banshee que va a estar tocando acá en las noches, Seba Rock, dialogando precisamente acá en Seba Rock. Veintinueve caminos. Fotografía. Publicidad en Seba Rock. Porque la confianza genera evolución. Penayo Propiedades. Calle 12, número 726 y medio. Comunicate con nosotros al 489 55 44 o al 489 66 73. Filmaciones reflex. Espacio Lenovo. Deportos, camisetas nacionales y extranjeras. Encontrarnos en calle 1, entre 44 y 45, en calle 12, esquina 64. London Estudio de Grabación y Salas de Ensayo te ofrece los mejores equipos para que suenes como vos querés. Horario corrido, 20% de descuento en abonos y un 50% off en tu primer ensayo. Contamos con operador, producción, grabación, mezcla y masterización. Todo en un solo lugar. London Estudio de Grabación y Salas de Ensayo. Comunicate con nosotros al 221 541 24 86 o a través de Facebook London Estudio y Salas. Si hay bandas emblemáticas dentro del rock nacional, hablamos de Catupecu Macho, que se va a estar presentando en nuestra ciudad. Dialogamos con dos de sus integrantes, Colma Cabre y Agustín. Enterate lo que fue la charla con dos grosos del rock nacional, acá en Ceverrock. Ceverrock se vino a la sala a charlar nada más y nada menos con una bandaza que se va a estar presentando el próximo, el sábado 29 en nuestra ciudad, van a estar visitando La Plata. Estamos con Macabre y Agustín, dos de los integrantes de Catupecu Macho. Bueno, gracias por recibirnos y charlar un poco con nosotros antes de la presentación de Catupecu en La Plata. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bárbaro acá. Nuestro hogar, porque creo que más que nuestro segundo hogar, es nuestro primer hogar, porque estamos todo el tiempo acá en la sala, casi la mitad del día. Así que bienvenidos. ¿Cuántas horas se está en una sala cuando se empieza a laburar de manera profesional? Mirá, no sé cómo lo hace la mayoría de las bandas, pero lo nuestro es bastante quizás atípico, en el sentido de que utilizamos no solo el estudio, nuestra sala, para ensayar y grabar, sino también es como el lugar de reuniones, donde trabaja también la manager, el jefe de producción, un montón de personas, y es como la baticueva para nosotros en algún aspecto. Así que se pasan muchas horas, muchas horas. Generalmente lo habitual estamos seis horitas por día ensayando y haciendo algunas otras actividades, y en época de grabación de disco es casi de corrido. De hecho, hay sillones donde muchos duermen, pero se pasa mucho tiempo. Es un lugar que la verdad que queremos mucho y donde hay mucha actividad. Bueno, Agus, gracias por charlar con nosotros, y supongo que están laburando mucho más que de costumbre, porque son 20 años que está festejando, bueno, se dio en el 2014, ¿no? Ya 2015, Catupecu Machu, todo un recorrido, recién hablábamos que uno tiene un machete, porque es impresionante la cantidad de información, y a veces desearía tener un microchip, precisamente. No, como vos decís, el año pasado se cumplieron los 20 años de la banda, y seguimos parte de los festejos de esta gira que estamos haciendo con Madera Microchip, que es la que estamos llevando a La Plata y a tantos lugares del país y afuera. Todo el 2015 decidimos, bueno, como, viste que hicimos el año pasado, parte del festejo fue la edición del Voxet con dos CDs, dos DVDs, y uno de los DVDs tenía distintos formatos de Catupecu en show, en vivo. Y uno de esos shows era el Madera Microchip, que le hicimos una reformulación de lo que fue hace dos años, que fue la primera gira del Madera, y que había sido solo en Buenos Aires, que había empezado con unos poquitos shows en el Samsung, que terminaron siendo 11, con un gran Rex, que, bueno, dijimos, nos quedó la espina esa de llevarlo al interior y llevarlo a todos lados, porque Catupecu es una banda que toca mucho en muchos lados, y hasta nos parecía poco autolimitado de nuestra parte por una cuestión de tiempo, por una cuestión de logística, no haber podido llevar ese show de hace dos años a todo el país y al exterior. Así que esta parte del 2015 dijimos, bueno, como festejo los 20 años, hagamos Madera y sigamos tocando. Y también, como pasó con todas las cosas que nos proponemos, como te contaba esto del Samsung, empezó haciendo una gira que iba a ser por algunos lados, y se está extendiendo cada vez más, con tres shows por semana, y bueno, cada vez que nos encontramos con Cami, que es la manager, nos informa de cada vez más shows, así que, no sé, capaz que nos agarra los 30 años de Catupecu con más Madera y la noche, por suerte, ¿no? También es lo que nos gusta hacer. ¿Qué es lo que tiene este, bueno, este último disco, este Madera Microchip? Un compilado de todos los 20 años de Catupecu. En realidad, Madera Microchip, el concepto de Madera Microchip es uno de los formatos que está dentro del disco. El disco, el box set, incluye dos DVDs, dos CDs y un libro de fotos, donde ha editado un repaso por la historia de la banda a nivel fotográfico, cinematográfico y musical. Uno de esos CDs contiene, y algunas partes del video contiene el show este que se llama Madera Microchip, que es como un nuevo formato que está implementando Catupecu ahora, así como lo hicimos con los shows teatrales, el 5.1 y diversas formas de presentar la actuación, ¿no? En el Madera Microchip lo que consiste es que está basado en instrumentos acústicos procesados con, por ahí, nuevas tecnologías como iPads, obviamente, computadoras y diversos procesos, ¿no? Y también lo que tiene es como una situación de intimidad, por ahí, más importante que en un show eléctrico, donde por ahí la gente está parada, nosotros también, esto, el formato este se realiza en teatros más pequeños, entre 400 y 500 personas, y como te decía, nosotros estamos sentados y la propuesta es un poco más íntima. Si bien la energía sigue siendo muy arriba, es un show que no es, como por ahí nos preguntan algunos, es un show acústico, no, tiene un montón de costados, tiene partes muy arriba, partes muy abajo, es muy climático y está también sometido y supeditado a la interacción nuestra, por eso hay temas que a veces duran 3 minutos y a veces 15, porque hay zapadas y un montón de cosas que se prestan durante el show. Y eso es quizá también otro costado que tiene el Madera Microchip, que es por ahí un poquito más descontracturado aún que el eléctrico, ¿no? Porque se presta a que los temas se reinterpreten en cada noche, según lo que se da en el escenario. ¿Cómo lo recibió la gente? Porque es lo primero que se pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo lo recibirá la gente? Si bien se sabe que el que gusta de Catupecumachu acompaña y siempre va a tener el visto bueno, ¿no? Pero de aquellos que por ahí se están sumando, que se acercan a Catupecumachu y empiezan a escuchar, sobre todo cuando hay todo un recorrido. Sí, pero sé que es buena la pregunta, porque a nosotros también nos sorprendió un poco. Como te decía Mac, es un circuito casi desconocido para el rock, ir a lugares, teatros, hermosos, que pasaron por etapas, ¿viste? Que Ponele cantó Gardel, después fue cine, cine porno, iglesia o templo de alguna religión y, bueno, se están recuperando y está lleno el país de un montón de teatros, como él decía, 400, 500 personas, algunos un poco más grandes. Y cuando vas a lugares que Ponele nunca habíamos ido, como, no sé, Villa Mercedes, creo que nunca fuimos y, bueno, ahora no me acuerdo, pero ya van varios lugares de la gira que estamos llegando, que no había llegado Catupecumachu ni con el formato de rock y los ves lleno y decís, wow, ¿viste? Como que la gente lo acepta y ves que lo disfruta y a medida, como contaba antes, a medida que va surgiendo la gira, que va sucediendo la gira, aparece más allá o quiere decir que el formato está aceptado y a la gente le gusta. Los inviernos de una noche, mañanas que fueron y ahora déjame sangrar en tus infiernos, las semillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento piel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiesto, de la luz hacia lo oscuro, magia, veneno, del oscuro hacia la luz, todo nuevo, respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo, ¡A ver el rock! 29 caminos, fotografía. Publicidad en CB Rock. Porque la confianza genera evolución. Penayo Propiedades, calle 12, número 726 y medio. Comunicate con nosotros al 489 55 44 o al 489 66 73. Filmaciones Reflex. Espacio Leno. Deportouch, camisetas nacionales y extranjeras. Encontrarnos en calle 1, entre 44 y 45, en calle 12, esquina 64. London Estudio de Grabación y Salas de Ensayo te ofrece los mejores equipos para que suenes como vos querés. Horario corrido, 20% de descuento en abonos y un 50% off en tu primer ensayo. Contamos con operador, producción, grabación, mezcla y masterización. Todo en un solo lugar. London Estudio de Grabación y Salas de Ensayo. Comunicate con nosotros al 221 541 24 86 o a través de Facebook London Estudio y Salas. Comunicate con nosotros al 421 541 24 o a través de Facebook London Estudio y Salas de Ensayo. O sea, es mucho y seguramente hay generaciones que se van mezclando. Eso lo deben notar ustedes. Sí, seguramente. Eso por ahí Max sabe un poco más que ya lleva casi 20 años en Catupecu. Yo por ahí te puedo hablar de los últimos 5 años, pero sí, es lo que vos decís. Siempre yo lo he vivido como público desde remeras de muchos grupos que en esa época no se juntaban a ver una banda que compartían un espectáculo y hasta edades, diferentes edades que vos ves que se juntaron y bueno, creo que Catupecu... Mirá, hace poco hablaba con una entrevista también que me hacían y me decían ¿Cómo hace una banda después de 20 años de todavía seguir sorprendiendo? Y la verdad es que no sé cómo se hace porque creo que es algo que sale natural, el mismo que los discos, porque salen todos los discos diferentes. Y en realidad no es que nos sentamos con Mac y con Fer que son los productores y ellos vienen y dicen, bueno, hagamos un disco totalmente diferente. No, me parece que cuando uno es coherente con su arte y sincero con lo que está haciendo nunca te va a salir algo parecido o igual a lo que venías haciendo antes porque somos personas diferentes a lo que éramos un disco atrás. Te debe pasar, ¿no? Que mirás abajo y decís, mirá, este cuando venía se saltaba todo así a poco y hoy capaz que viene con el chico, ¿no? Con su hijo. Sí, muchos casos, muchos casos de pareja formada, bebés, es muy loco. Realmente, bueno, si bien Agus no está desde el principio por ahí, bueno, yo tampoco, de hecho, él vivió todas las primeras épocas de la banda y fue público también, después terminó tocando, igual que varios. Y es muy loco cómo va cambiando la gente y vuelve. Y bueno, por eso también fue un poco la idea de hacer este box de los 20 años, más allá de que tan solo 20 es un número redondo, podríamos haber hecho 21 o 23. Pero bueno, nos pareció una buena ocasión para desempolvar un montón de material que teníamos guardado, desde fotos, videos y un montón de otras cosas para que mucha gente, estas nuevas generaciones, conozcan de dónde surgió la banda, ¿no? Dónde surgió Catupecu o quién es Gaby, por ejemplo. Mucha gente que viene, muchos chicos de hoy, por hoy que tienen 15 y 6 años, no saben por ahí quién fue Gaby. Y un poco la idea de hacer este box set era explicar toda la historia a todas estas nuevas generaciones, como bien decís vos, que se van cambiando día tras día. Al momento de los covers, ¿no? Uno se sorprende, a mí en particular, me llama mucho la atención es que pareciera que hicieran las versiones mejor que las originales. Entonces, en lo personal, sobre todo una vez cuando lo escuchamos a... Bueno, el tema que hacen de Despineta es muy conocido, pero nos pasó en un recital de masacre, ¿no? Entonces, escuchábamos que decíamos, este tema es de masacre, y lo hizo el Catupecu Machu. ¿Cómo se trabaja? Porque cuando son artistas de tamaña magnitud, se debe repensar y se debe reelaburar, ¿no? Los temas. Sí, por lo general la idea de los covers, cuando se incluye alguna interpretación en un disco, es porque surge orgánicamente y si analizás la elección de cada tema que se incluyó en cada disco, tiene toda una historia detrás. O sea, no se llega a un punto analítico de decir, bueno, tenemos que meter un cover, ¿qué cover vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos para que sea muy diferente? Por lo general, una canción tiene mucho que ver con una época y eso, de una manera u otra, orgánicamente y fluidamente, desemboca en que se termine grabando. Como el caso ahora del último cover que hicimos fue para Vestirte Hoy, que es un tema de Lisandro Aristimuño. Y bueno, la historia es que realmente nos hicimos muy amigos de él, somos grandes admiradores de su arte, Fer empezó a tener una relación muy importante con él. Empezamos a escuchar mucho el disco y en un show, para una radio acá en Buenos Aires, se planteó la idea, che, ¿por qué no hacemos un tema de Lisandro? Se armó, como quedó muy bueno, dijimos, che, ¿podríamos grabar algún día? Y bueno, eso terminó desembocando en que lo grabáramos en este compilado de los 20 años y eso a su vez desembocó en que lo invitáramos a él a grabar su propia canción. Y bueno, así como esa historia, creo que han sucedido todas las canciones. Y creo que sí es importante en el momento de reinterpretar una canción darle otro valor, porque para hacerla exactamente igual, para eso está la original, que siempre es mejor. Seguir Viviendo Sin Tu Amor, ¿cómo fue que surgió hacer ese tema? Y bueno, todavía lo teníamos a Espineta, ¿cómo le llegó eso? Seguir Viviendo fue, en realidad surgió de un show acústico, que te diré que casi fue la semilla, realmente la semilla germinal de madera microchip, un show acústico que se planteó hacer para una radio acá, acá también en Buenos Aires, donde realmente era acústico. O sea, estábamos todos con una guitarra criolla, cajón peruano, un piano y un ensamble de cuerdas, donde estaba Javier Weintraub, Julián Gándara y Terán. Y bueno, los arreglos de orquesta los hizo Gaby, y Gaby en el momento que empezamos a divagar sobre la lista de temas, qué canciones reinterpretábamos o orquestábamos, porque él se tenía que encargar de todos esos arreglos junto a Javier Weintraub, surgió la idea de hacer este temazo de Peluzón 2000, que era propicio para hacer con cuerdas, el riff, o sea, el tarararararán, estaba buena la idea de hacerlo con un ensamble de cuerdas, sobre todo con tres cuerdas, con un cello, un violín y una viola. Y bueno, en realidad fue más o menos idea de Gaby, en realidad el formato del show y la idea del cover también, en realidad, de hacerlo. Y bueno, ese show pasó, quedó en la nada, y bueno, después la resignificación de los hechos, cuando la vida pasa, luego el accidente de Gaby, tomó como un valor mucho más importante para nosotros, y por eso lo volvimos, lo editamos en realidad, porque eso iba, había quedado también guardado, como estas canciones que te digo, que quedaron guardadas acá en el arcón, y tomó otro valor, ¿no? Tomó otro valor y es muy loco, porque después pasan cosas como gente que piensa por ahí que el tema este es nuestro, o cosas graciosas también como que piensan que Persión Americana es de Agapornis, ponele. No, por Dios, no. No, con todo respeto a Agapornis y a todos los músicos en general, pero, digo, los chicos por ahí, al por ahí no tener información, escuchan las últimas versiones de algunas canciones. Como nos ha pasado a nosotros, a mí también varias veces ahora, por ahí no recuerdo, pero conocer una canción por un cover, en realidad, y después empezás a descubrir, y decís, ah, no, pero era original de este artista, y digo, también está bueno eso, porque lo pone en otro valor. Vos, que te sumaste, digamos, no hace mucho tiempo, bueno, está bien, 2011. 2011, sí. 2011. Y después de ver tantos discos, ¿no?, que han pasado, si bien vos estabas del otro lado, ¿cuál es para vos el disco que tenías ganas de tocar cuando estabas del otro lado? Uh, es difícil también eso, porque yo siempre fui, además de ser amigo de los chicos, Catupecu es la banda que más vi en mi vida, entonces, como, no sé, me ha pasado tocar en vivo, los primeros shows especialmente, estar tocando el tema Dale, la canción Dale, y reírme, viste, y decir, mirá lo que estoy tocando, porque yo me acuerdo de estar millones de shows del otro lado, Dale te puedo decir un montón, te puedo decir, no sé, todas las canciones de Catupecu. Mismo me pasaba el momento de sacar las canciones para tocarlas, que también era, era como, me divertía hacerlo, porque decía, mirá ahora, tengo que vivirlo desde este lado, cuando, y por otro lado a veces decía, qué loco que nunca más voy a ver a Catupecu desde abajo, o a veces me pasa que sube algún músico invitado y me tiro al piso y me pongo a bailar entre la gente, viste, porque digo, vuelvo a hacer lo que hice durante tanto tiempo, así que, sí, fue muy divertido, igual, siempre, por ahí, mi salto fue, como había dicho Mac antes, me subía al escenario, pero en realidad ya estaba ahí a los costados, a veces iba y tocaba, iba a una gira para tocar una canción, o bueno, tuve la oportunidad de trabajar con ellos desde, desde la consola, en alguna preproducción de algún disco, entonces, como llevamos una amistad de muchos años y habíamos trabajado juntos, con el Mac trabajó con bandas que yo tenía antes, Gaby produjo una banda que yo tenía antes, entonces como que era todo un poco mezclado. Te agradecemos, Macabre. Gracias a ustedes, nada, feliz de compartir esto y ansioso de estar pronto por allí, llevando el Madera Microchip, contento. Y a no perder, ¿conocés la plata? Así como si te largan, che, te dejamos acá y andate solito al teatro. No, yo te digo que eso no lo puedo hacer ni a la vuelta de mi casa, soy un desastre con los mapas y ando siempre con un GPS, o sea, no me acuerdo ni la calle que está a dos cuadras de mi casa, para que te des una idea, así que me pierdo en todos lados. Pero nos gusta mucho la plata y hemos ido muchas veces y es una ciudad particularmente muy bonita, así que, nada, estaremos por allí en breve. Bueno, la gente de Catupecumachu que se va a estar presentando muy pronto en nuestra ciudad, sí. Una última cosita que no es poco importante, el 29 además es mi cumpleaños, así que, calzo 43, me gusta la ropa ajustada, ya saben, gracias. Por ahí quien dice que te empiezan a arrojar algunas otras cosas. Corpiño no uso por ahora, pero si me regalan uno, bueno, hay que probar de todo. Ojo con eso, es joven, las chicas siempre, viste, están presentes, así que, a llevar regalos, una torta también, puede ser una torta. Pero que no me la tiran a los tres chiflados, ¿no? Con servilletitas así. A ver quién se anima a llevar una torta, la gente de Catupecumachu y del mando acá, en Cerro. Y de esa pared que me tapa la vista, voy por donde hay huella y también donde va. ¡Vamos! 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 Caminos, fotografía Publicidad en CB Rock Porque la confianza genera evolución Penallo Propiedades Calle 12, número 726 y medio Comunicate con nosotros al 489 55 44 O al 489 66 73 Filmaciones Reflex Espacio Leno Deportouch, camisetas nacionales y extranjeras Encontrarnos en calle 1, entre 44 y 45 En calle 12, esquina 64 London, estudio de grabación y salas de ensayo Te ofrece los mejores equipos para que suenes como vos querés Horario corrido, 20% de descuento en abonos Y un 50% off en tu primer ensayo Contamos con operador, producción, grabación, mezcla y masterización Todo en un solo lugar London, estudio de grabación y salas de ensayo Comunicate con nosotros al 221-541-2486 O a través de Facebook London, estudio y salas Y así llegamos al final, 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 final De este CB Rock En la producción general estuvo el señor Sebastián Isuardi En cámaras Facundo Hernán Mi nombre es Javier López Te espero el próximo sábado 22, 30 horas Acá en el Somos, la Plata, Griso y Ensenada En esto que es, hoy será CB Rock Chau Música 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 ¡Gracias!